Vamos con un test muy sencillo que vamos a hacer de pie para determinar si el reflejo nucal, el giro de cuello, está produciendo alguna anomalía en todas las cadenas posturales. Lo que vamos a determinar, primero de todo, cuál es el balance de la persona, si están sus cadenas izquierda y derecha equilibradas, generando una tracción de los brazos. Lo vamos a poner en una posición con los pies paralelos, anchura de cadera y lo que vamos a hacer es pedirle que la persona relaje, mire al frente y que se deje traccionar suavemente desde las muñecas hacia abajo los brazos. Vamos a hacer una pequeña tracción hasta que arrastramos ligeramente toda la musculatura a la escápula. Es importante que no nos llevemos a la persona hacia delante, sino es ligeramente, traccionamos y vamos a juntar hacia el medio para ver si hay una diferencia de brazos. En este caso, el brazo derecho tiene más longitud que el brazo izquierdo. Eso no quiere decir que su extremidad sea más larga, sino simplemente que hay una cadena con más tensión y una con menos tensión. Ahora lo que vamos a ver es si girando el cuello a uno de los dos lados, esto se iguala. ¿Qué nos querrá decir eso? Que el lado hacia donde gira el cuello será el lado que tengamos que trabajar a nivel cervical, de propriocepción o a nivel visual, mandibular, habrá que descubrir qué, que hace que su cuerpo de pie no tenga ese estrés, ese desbalance, sino que ese equilibre. Entonces le vamos a pedir que gire la cabeza hacia la derecha y de ahí vamos a generar una tracción, de nuevo, la misma tracción y manteniendo la cabeza juntamos al medio. Ahora en este caso los brazos se igualan. Nos está diciendo que el giro a la derecha es disfuncional. Si lo trabajamos y lo corregimos es muy fácil que cuando luego esté de pie mirando al centro vuelva a tener equilibrio. En este caso ahora si mantiene la mirada al frente otra vez y lo tracciono, vuelve a su posición habitual. Vamos a comprobar si el lado izquierdo también es disfuncional. Giramos a la izquierda, generamos la tracción, el relaja, yo traigo y sigue manteniendo la disfunción. Por lo tanto el lado que hay que trabajar en su caso es el lado derecho. Lo trabajaremos, lo trataremos y comprobaremos cuando ya esté tratado si mirando al frente ya tiene el equilibrio suficiente y si mirando a los costados no se modifica. Mira al frente, relajado.